En el momento de jóvenes sobre las tablas, esos niños desde los 7 años ya están tomando clases de canto, de baile, de actuación, que es muy bueno para ellos, salen muy preparados cuando toman estos cursos y cuando llegan a la universidad ya tienen unas herramientas que muchos de nosotros no tuvimos. Y por eso yo apuesto también a que los programas de educación tienen que tener en las escuelas bellas artes, teatro, danza, todo, canto. Y a veces es lo primero que se va cuando hay una necesidad económica. Y no es tan costoso y es muy sencillo, hay que adaptar el teatro a lo que está sucediendo en cada una de las escuelas. Y exponer a los jóvenes no va a darle solamente una oportunidad de estar en un escenario. Toda profesión requiere de seguridad, de proyección, de buena dicción, de conocer esas destrezas que se enseñan en el teatro, además del trabajo en equipo. Algo que cuando yo entré al departamento y a JC Club trabajamos mucho fue cómo una obra depende de lo que aporta cada uno. Y eso se aprende a través de las artes y del deporte también. Por un lado la disciplina del deporte yo la usé mucho aquí en esto de que los horarios, de cuánto tiempo hay que dedicarle, cómo... Eso yo también me lo traje al teatro porque el deporte lo tiene. Yo me acuerdo que Las Troyanas fue un proyecto bien difícil. Yo ahí hacía Menelao, cambiaron el concepto, yo juraba que me iba a vestir de la época, ¿no? Lo trajeron un poquito más acá, Bando, que también tomé clases con Miguel Bando. Y fue otra cosa la transformación del escenario, los personajes. Trabajé con Mariana Quiles, ahí doblábamos con Saíl también el otro personaje de Elena. Y la dirección, los detalles, cómo uno va aprendiendo con cada proceso fue increíble en la universidad. Y algo que no entienden los estudiantes a veces cuando entran a la universidad es que si yo estoy estudiando teatro, yo tengo que hacer teatro. Hay muchos estudiantes que a veces pasan por los departamentos de teatro y nunca hicieron una obra en todos sus estudios. Tú sabes lo más triste, y tengo que decirlo ahora, cuando se premian los estudiantes por su ejecutoria en la ceremonia que hace Humanidades, aparte de la grabación, y se señala que el mejor estudiante del departamento de drama es Mary Christmas, y tú nunca viste a Mary Christmas en ninguna obra de teatro. ¿Quién lo seleccionó? Porque Mary Christmas tiene un promedio, cuatro puntos. Y las notas, las notas por la experiencia. Absurdo, injusto, pero sobre todo ridículo. El libro te dice mucho, pero poner las cosas en la práctica. Yo terminé la maestría y tengo la bendición de estar terminando maestría y trabajando en lo que estoy estudiando, y tenía ese balance y podía aplicar rápido lo que estoy aprendiendo, pero después de dos años, tres años, y he visto muchos profesores, lamentablemente, que tienen sus estudios en teatro, en educación, pero nunca hicieron una obra, ¿y cómo lo vas a enseñar? Tú no tienes que ser el mejor actor para ser el mejor maestro. No, para nada. Pero sí tienes que haber pasado por la experiencia. Y por eso yo desde que empecé a ser educador en mis escuelas, primero que transformaba los currículos, y segundo que tenía que haber un proyecto obligatorio para que esos niños pusieran en práctica lo que estamos aprendiendo, y los llevaba al mismo Francisco Arribillo, llevé a mis estudiantes, a Victoria Espinosa, que ahora los estoy administrando, al Tapia, a Bellas Artes, que ellos tengan la experiencia. Y como te digo, mi fin no es que fueran actores, salieron actores, claro, pero mi fin era que vivieran la experiencia teatral. Necesitamos público también que conozca del teatro. Si yo no educo a mis chicos, ¿quién va a verlos después a los actores que sí decidieron? Sí, seguro. Eso es importantísimo, ¿no? Así que vamos a pausar de nuevo y regresamos. Es una conversación con Marcos Carlos en Estudio Actoral. Marcos Carlos Sintrón retoma esta conversación conmigo en Estudio Actoral, y mencionamos, Marcos Carlos, que él administraba unos teatros, unos espacios que tiene a su cargo el Instituto de Cultura. ¿Qué implica esto, Marcos Carlos? Uf, mucha responsabilidad. Está el área, como te mencioné en la pausa, del arrendamiento, lograr que siempre haya una oferta en ambos teatros, que se esté utilizando todo el tiempo, porque se está haciendo una inversión de por sí ya en el teatro. Pero vamos a maximizar el uso, facilitar a los productores los procesos para que no sea tan difícil poder utilizar un teatro o hacer una producción en el Victoria Espinosa del Francisco Arribí, que son espacios hermosos. Y adicional a la parte de lograr los arrendamientos está el mantenimiento de alarmas, de aires acondicionados, de elevadores. Es un área que es bien delicado, sobre todo con la situación económica que tiene el país. Es decidir realmente en dónde pongo lo poquito que tengo para que el espacio sea funcional. Adicional, pues, la plantilla de empleados, lograr que todos estemos armonizados. Esto es trabajo en equipo. Yo siempre digo esto es trabajo en equipo. Que cada uno pueda hacer su aportación y muchos hacen más de lo que les toca. Si no, esto no estaría funcionando en este momento. Yo tengo ahí un equipo excelente. Tengo en la oficina a Shakira, que todo el mundo la conoce y la ama por la actitud. Yo siempre creo que si tú vas al teatro, tienes que salir contento para que quieras regresar. Y desde ahí empieza todo. Son esas tres áreas. La parte de mantenimiento, la parte de la plantilla de los empleados, la parte de arrendamiento y buscar qué otras opciones. Allí se han ido a grabar comerciales, se ha utilizado el techo para fotografías. Son otras opciones. Y estoy buscando de qué forma entidades privadas se unen a este esfuerzo. ¿Cuáles son las aportaciones que pueden hacer las entidades privadas para aportar a la cultura y aportar al teatro, en este caso al Francisco Arribi y a la historia espionosa, que son los que tengo a cargo? Porque sería muy bueno hacer estas alianzas, sobre todo en este momento. Y el beneficio cultural tal vez no se puede medir de una forma que todo el mundo pueda apreciar en la aportación, pero la cultura abre muchas puertas. Es el corazón del país. ¿Has pensado alguna vez sobre una liazón entre el instituto y el departamento de educación? Que se usen estos espacios para ofrecer un teatro que no se utiliza todo el tiempo, un teatro educativo, y llevar a sus estudiantes estos espacios. Además de conocer el teatro como tal, tener la experiencia que no van a tener de otra forma. Exacto. Ya empezamos un programa de recorridos. La persona saca la cita a la escuela, los llevamos, ven lo que está pasando backstage, el área técnica, porque el teatro no todo es actuación, ven todos los camerinos. Y al final terminamos con un conversatorio. El primer conversatorio fue de Francisco Arribí, que lo dio Roberto Ramos Perea. Los chicos escucharon de Francisco Arribí. Yo dirigí Ves Gigantes para mi escuela, yo la he visto montada. Yo no pude conocer a Francisco Arribí, porque la primera vez que quería dirigir Ves Gigantes fue el año que él falleció. Y de momento ahora estoy en su teatro, yo que me encanta la aportación de él, y también en el Victoria Espinosa. Y de momento el segundo conversatorio ya fue de Victoria Espinosa, que AICSA trabajó con los estudiantes, y estamos abriendo el espacio para eso, para recorridos. Segundo, el instituto está abierto al departamento de educación para ayudarlos en auspicios, para que ellos lleven sus estudiantes a actuar allí, que lo hicieron durante este semestre de las escuelas especializadas, escuelas regulares que tienen sus programas de teatro. Y fuera de eso sí estamos buscando más adelante hacer una alianza con el departamento de educación y con vivienda, que nosotros podamos tener una oferta para ellos, y no tan solo que sea para ellos, sino que ellos participen de lo que se ofrece. Este es un buen momento para eso. Se ha hecho antes, yo estoy seguro, y se está planificando hacer. Me alegro mucho. Es una noticia que me hace muy feliz. Y se hace muy feliz porque para mí me interesa muchísimo que la salud del teatro se mantenga. Yo quisiera que bajara también a la escuela elemental. ¿Por qué no? Empezamos un programa a ver si se mantiene, de que el Victoria Espinoza, cada cierto tiempo, tenga una oferta para jóvenes de escuela elemental, para niños, para fomentarlo desde temprana edad. Mira, hubo en California, antes de California, luego también en Rusia, un programa bien interesante para estudiantes de escuela elemental, y fue con los clásicos, con los clásicos de Shakespeare. Y entonces el estudiante, se estudiaba con el estudiante el texto, y luego el estudiante pensaba en su propia versión, con sus propias palabras, etc., y preparaba hasta su propio vestuario. Y es una experiencia única, 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 única. Jóvenes pensantes que analicen, que participen, que sean parte del proyecto, que no sea algo que está lejos. El teatro, ellos pueden ser parte de eso. Y es lo que yo propongo para escuelas elementales. Y es donde menos se está dando. Porque siempre lo dejamos para escuelas superiores. Yo lo entiendo. Yo fui maestro de todos los niveles. Yo sé lo difícil que es. La energía que requiere el nivel elemental, no es que sea difícil, es la energía, porque sobre todo si tú eres un maestro entregado, tú quieres estar con ellos todo el tiempo. Yo terminaba y yo quería llegar a casa a descansar. Llegaba a los ensayos muertos, porque yo ensayaba después de que daba clases. Pero sí, es necesario, sí es. Y ellos son agradecidos, ellos crecen amando el teatro. Es más fácil llegar a este nivel y enseñarles desde pequeños que ya en escuelas superiores, cuando ya ellos casi están formados en su totalidad. Digo, aunque hay gente como yo, que en la universidad todavía cambió de... Bueno, y gente como yo, que a mi edad sigo formándome. Eso no hay problema. Y cambiando de gusto. Y ahora quiero añadir esto, ahora lo otro. De todo, de todo un poco. Marcos Carlos, entre las experiencias que tú tuviste como actor, como actor, y sigues teniendo, porque sigues actuando, deben haber algunas que te marcaron mucho más que otras. Mira, sí. Ajá, dime. De esos proyectos tengo varios. Uno, yo trabajo con un proyecto del diario. Yo soy el diario en El Niño que Enloqueció de Amor, con Florentino. Y llevo años haciendo ese proyecto. Años, ocho, nueve años. Y es uno de mis personajes más bonitos desde que yo leí la versión de Roberto Ramos Perea, que lo he mencionado mucho aquí, by the way. Yo me enamoré del texto cuando lo pude hacer, la sensibilidad, lo bonito. Y algo muy importante es que puedo hacerlo muchas veces. Nuestro teatro es de un fin de semana, dos fines de semana. Ya lo perdí, el personaje murió. Este no, este se ha mantenido vivo y es un proyecto que siempre tiene una audiencia y un público. A las escuelas le gusta, a los profesores le gusta y tiene contenido. El otro fue Construyendo Verónica. Ajá. Que esto es de Tantay. Y Manuel Tantay transformó el Victoria Espinosa, eliminó todas las gradas, porque allí son gradas, y puso mesas, éramos seis, doce, dieciocho actores, cada uno con un monólogo. Cada seis actores era un grupo de color. Y el público iba y veía un solo grupo de colores. Si tú querías saber lo que estaba diciendo... ¿Cómo que el público veía un solo grupo? Tú decidías cuando... ¿Y Ernesto qué pasaba? Tenías que volver otro día a ver el otro color. Yo era el verde. Si querías de momento ir a ver el rojo que estaba en otra mesa, era un juego. Cada actor se movía de mesa en mesa. Tú sabías cuál era tu ruta. Y tu color iba a las seis mesas de tu color. Y si tú no estabas satisfecho con lo que le pasó a Verónica, porque Verónica murió, entonces yo te estoy contando mi versión. Yo era el hijo de Verónica. ¿Qué fue lo que le pasó a Verónica? ¿Por qué la encontraron muerta en la playa de Truga? Esto fue semanas. Semanas se repitió luego porque la gente quería saber lo que Cristina Soler, lo que Rafa Sánchez, lo que el otro actor en el otro color quería decir de Verónica. y entonces cómo yo entreno una obra como esta que 16, 18 actores están hablando a la vez en el Victoria Espinosa. Ajá, tú tienes que tener este juego en la mesa para tener esta cercanía con tus seis personas de tu mesa para que entonces no interrumpieras al otro, aunque sí se interrumpía porque había momentos fuertes y entonces de momento yo en una parte gritaba y todo el mundo paraba. Todo eso estaba planificado. Y Manuel tiene este juego al dirigir que todo lo planifica bien meticulosamente y fue bien difícil porque yo ensayé solo pero cuando entramos al escenario yo decía ¿cómo yo me voy a concentrar? Y segundo, cuando ya iba por la tercera mesa yo dije esto ya porque ya lo acabo de decir dos veces pero no sé por qué parte del monólogo voy. Había una técnica en un juego porque yo tenía unas acciones físicas dentro de la mesa que ahí entonces si no, todavía voy por aquí, todavía voy por allá eran personajes dramáticos que lloraban todas las mesas la mayoría de los personajes sino era un reto los 18 actores salimos drenados pero esos son los proyectos que uno atesora. Otro proyecto otros proyectos y no voy a hablar de uno sino lo que hacíamos en el Corralón con José Ortiz que yo hice tantos proyectos después cuando se revitalizó que yo vi uno de los que tú dirigiste Los Melindres inauguró el Corralón inauguró el Corralón hace 18 años creo, 19 trabajar allí en el espacio que es tan pequeño tan acogedor unos proyectos de Leo Cabranes de autores puertorriqueños eso fue una etapa de mi vida que yo atesoro mucho porque tenía era nuestro teatro era nuestro teatro y era un reto lograr que la gente fuera al viejo San Juan a ver en este espacio pero se hizo se logró convertir el teatro en un teatro de la comunidad es el sueño de todos nosotros ¿verdad? y tú lo pudiste lograr has pasado por esa experiencia poniendo el ejemplo del Corralón vamos a tomar una pausa de nuevo y luego retomamos esta conversación Marcos Carlos que me parece que va a durar eternamente así que es una conversación con Marcos Carlos en Estudio Actoral por lo que nos deja saber tu currículum pensamos quizás que tú eres un bailarín oh una cosa por la gran cantidad de muchos ballets de los ballets para participar mira vamos a empezar que Marenas Arriesga y ella transforma un poco el ballet clásico y le añade diálogo ahí es donde empiezo con Marenas bueno empiezo como maestro y luego en sus proyectos ella le añade siempre diálogo para hacerlo un poquito más accesible a un público que no está educado en el ballet y entonces me tocan los carácteres dentro del ballet ellos siempre la pose la posición a mí me toca los que son jorobados los que tienen edad los que tienen yo te dije que hice Doctor Coppelius hice Sancho Panza con Julio Ramos que era Don Quijote y toda la transformación de cómo hacer el personaje que fuera ágil en escena porque tengo bailes de verdad técnicas sencillas que he ido aprendiendo en estos 8 o 9 años que llevo con Mauro pero que ha ido mejorando bueno yo espero 8 o 9 años y me estoy sin contra hay que mejorar y yo digo bien orgullosamente que yo pertenezco a una compañía yo soy el carácter de Mauro que lo puedo decir son de broma pero me hace envidiar eso de los bailarines yo no puedo decir ahora mismo yo soy de una compañía de teatro porque los productores van contratando según su reproyecto fuera de colectivos como La Bicicleta que son nuevos pero tú decir a qué compañía de teatro tú perteneces gracias gracias Gracias.